Bienvenido chicos a otro vídeo de El Especial del Humor. Hoy vuelve Marco Aurelio y Marta. Y parece ser que es el vídeo de las papas. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ya sabes, si te gusta Marco Aurelio, si te gusta Marta, si te gusta El Especial del Humor, si te gustan mis reacciones, lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like y compartir el vídeo y seguirme por aquí, por mi Instagram. Dicho esto, vamos a ver el vídeo. Hostia, chicos, escucha. El problema es que me he olvidado de preguntar si es que vuelvo en la tarde o en la noche. Dios mío, bien gracioso. Chistoso el cabello, bueno. Llegó la doctora Marta. Sí, 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 está dando cuenta. Por ahí creo que está cambiando dólares. La vieja más que la toquearon. ¿Le dije ya el tema de hoy en el programa? Ah, no, no, eso sí, para nada, para nada. Hoy día vamos a hablar del órgano genital femenino. Órgano genital femenino, ¿cómo le explico a este genital? O más simple, este... ¿Vagina? ¿Qué cosa es eso, vagina? Ay, Dios mío, le voy a dar un derrame. Le voy a dar unas piezas, este, vulva. Ah, la válvula, la válvula. La vulva. Este, monte de Venus. Ah, no, no, yo no conozco, yo solamente conozco el cerro San Cristóbal y el cerro San Cos. Se escucha puta madre. ¿Cómo le explico a este estorobete, esta bestia? Este, ya, la papa. Ah, por ahí hubiera empezado, pues, don Marcurelio, la papa. La papa. No se preocupe, la papa. Hasta ahora voy a ir al programa. Ya, ya, para armar. Apenas llega el doctor, le explico a usted la papa, pero con mucho tino y cuidado. No se preocupe, don Marcurelio, no se preocupe nomás. Es el tío este, ¿eh? Vaya a buscar su revista Cuero. No se ríen. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. ¿No está, maldito? Ya siempre está rica, ¿eh? Está fuerte, Juan. Está riquísima. Oye, qué elegante has venido, Marcurelio. Dudo que yo siempre me he visto en Gastón. Lo mejor en terro. Y yo te veo bien llenita, bien papeadita. Está fuerte. Tú sabes que yo compro mi piochica en toda la vida. Muy bien, maldito, bueno. Oye, ¿tú crees que tenga tiempo de retocarme un poco? No, no, no hay tiempo, Marta, creo que ya salimos un grato, no sé si te explicaron el tema, no hay problema con eso de la papa, ¿no? No, no, no hay ningún problema para nada, ya lo sé, ya, sí, 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 sí. Bueno, este, antes de comenzar, ¿no hay ningún problema de la papa, entonces? Para nada, si todo el mundo le dice así, aquí en el Perú se le conoce como papa. Además, se le dice papa desde la época de los incas. Ah, de los incas, pero es cierto, es que yo cogí el tema de la papa, porque vamos a empezar el trabajo con la hora, porque vamos a correr, ¿no? Como mentira, me faltan 10 minutos para salir al aire. De 10 minutos no tenemos maneras de comerciales, vamos, no vamos a pegar, 4, 3, 2, 2, 2 en el aire. Ojo. Adiós, nos visita doctora Marta Fitlen. Buenas noches, Marta, tu saludo. Podría ser este de los previos capítulos, ¿eh? Un saludo para todos los televidentes, para todas esas... Estas, animales, burros, ignorantes, Dios mío. Mira, discúlpame, Marta, pero parece que las bolas se están ido para atrás. Ahora están más elegantes, están más ricas. Esto. Diga, Marta, con este tema que vamos a hablar, este, por la experiencia y los años que tengo, yo he visto bastante tipo de papas, ¿no? ¿Ah? He visto papitas, he visto papas medianas, he visto buenas papas, señoras papas, y también papones, ¿no? Digo, me imagino que tú por ser mujer... Debe haber visto más de una, este, ¿conoces esta variedad de papas, maldita? ¡Uy, empezó la loba! Claro, pues yo he visto toda forma y todo color, además. Ah, ¿así? O sea, es que estando entre mujeres es algo natural, algo normal. Sí, claro. Nos enseñamos... ¿Ah, si se las muestran? Nos mostramos la papa. ¡Ah! Es rico, este... Es algo para poder comerla, ¿no? ¿Me entiendes? La papa seca ya no es. Ya fue. Tienes razón, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿ya? Mi papa seca yo la dejo remojando de un día para otro. ¡Oh! ¡La remoja de un día para otro! Sí, la remoja. ¡Ay, mi madre! Pero es Josía, queda hinchadita. ¡Ah! Sagrosa. ¡Ah! Está riendo. Y te chupa los dedos. ¡No! ¡Los dedos! ¡Muy ricos! ¡Muy ricos! ¡No, se viene el sillón! Este... Dime, Martita, me imagino que la papa la usarás de vez en cuando, ¿no? Claro, mira, justo hoy día la voy a usar. ¡Oh! ¡Hoy día vas a usar la papa! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú de ahí, tú de ahí! ¡Tú de ahí! ¡Tú de ahí! Si no es indiscreción, porque no quiero pecar de indiscreto, Marta. ¿Mierda, cómo preparas tu papa antes de usarla? Bueno. ¿Sí? ¿La pego muerdo? ¡No! ¡No! ¡No es indiscreción para nada! Mira, Marcurelio. Bien. Mira, este, en primer lugar, le meto una buena lavada. ¡Oh! ¿Una lavada? Sí, una buena lavada la papa. Entonces, agarro, me siento en un balde. ¡Que sienta que es un balde! Bueno, para lavarla bien, pues. ¿Qué? Ya, porque yo soy, eso sí, yo soy bien higiénico. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y me siento, y queda, pero impecable. ¡Oh! ¿Y de ahí? Bueno, de ahí... Y ya, que la has lavado, ¿qué haces más, Marta? Bueno, ahí ya la seco. ¿Ya? Y la pelo todita. ¡Pelas! ¡Ay, me gusta peladita! Sí, claro. ¿Y una vez que la has pelado, Marta? Bueno, debo reconocer que a veces por pelarla me he cortado. ¿Te has cortado? Sí. Bueno, es lógico verlo ahí. Bueno, una vez que ya está bien lavadita, bien peladita, ya pues ya está lista para el sopum. ¡Ah! ¡Uf! ¡El sopum! Claro. ¡El sopum! ¡Vamos, que eres brava, Marta! ¡Uy, Marta, Julio! O sea, dime, yo estoy viendo muy extrañada, te veo muy... demasiado emocionado. Le va a exceder la papa, ya verás. ¡El sopum! Es un tema que me fascina. Yo recién me entero que te gustaba este tema. Sí, 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 sí. Pero, mira, yo sin ningún compromiso, ahorita si deseas te puedo mostrar mi papa. Sin ningún problema. ¡Aquí frente a cámaras, en vivo y en directo, me vas a mostrar tu papón! Pero, ¿cuál es el problema? ¿Tu papón? Es más, mira, si quieres, te la pongo en la mano. ¡No! O sea, en la mano. ¿En la mano te la pongo? O sea, vas a permitir que la agarre, que la palpe. Pero, ¿para qué vas a perder el tiempo palpando y agarrando? Mejor cómetela de fresco. ¡Oh! ¡No me aconsejone con la silla! ¡No, Marta! Marta, Marta, no seas mala, te hagas un infarto. ¡Qué bueno, tío! ¿Qué? Marta, sácala de una vez para darle curso. Pero, espérate, antes de sacarla, te voy a dar un consejo. ¡Abrime! La abres y le echas bastante ajil. ¡No! ¡Vieja masoquista! ¡Vieja masoquista! Yogurt, miel, helado, dos bolas, mermelada, pero ajil, Marta, no seas masoquista, ¿eh? Bueno, a mí me gusta así, pues. Sácala, sácala de una vez, sácala de tu papa, porque está que se me sale la guancaína. ¡Hostia! Que se me sale la guancaína, eroje. Ahí está. ¡Uh! ¡Qué rica está, ¿eh? ¿La papa, pues? ¿Qué papa es esta? La papa rellena, para que le eches ajil, la abres, te le echas el ajil. Está muy buena esa papa, ¿eh? ¡No estoy hablando de esa papa, chico! La papa, como el término que lo conoce el vulgo, el órgano genital femenino. ¡De eso estoy hablando! ¿Ah, ese era el tema? ¡Pero, Marta! ¡Ah, no, yo me voy de acá! ¡No, no, 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 no. No puedes dejarme así, por fin, te agarré la papa. Son cosas... Marta, ¿sabes cuánto te va? No puedes dejarme así, este... No cambia. Mira, no quiero que te ofendas, Marta, ¿no? Pero parece que tu papa ha venido, la has traído guardada, porque tiene un tumbado, pero bravo, ¿eh? Puede ser porque tienes la cartera y con el calor se ha bombado, seguro. Se ha bombado. Este, no te molestas, yo te ofendo, Marta, si he hecho un poquito de ambientador, ¿no? Para bajarle el tumbado a la papa. No, la estrecha no va a dar ningún problema. Ya, muy bien, un poquito de... ¿Es Burundanga? Qué rico huele, ¿qué es eso? Ese siempre es un ambientador especial que me han mandado. ¿Marcurelio? Burundanga en spray. Lo sabía, lo sabía. Ya estás hecha. Ni se te ocurra, Marta. ¿Marcurelio? ¡Marcurelio, no vas a ver cómo! Lo sabía, tío. Lo sabía. ¡Multo! ¡Marcurelio! Hostia, qué grito ha pegado. Qué grito ha pegado. Si te gustan las papas, depende del sentido que tú le quieras dar, darle un like al vídeo, suscríbete, compártelo, sígueme en mi Instagram. Y bueno, si queréis más vídeos de Marco Aurelio, Marta y más del especial del humor, ya os digo, suscribiros, dadle like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!